El Grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía acompañó a los estudiantes de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo de la ciudad de Tuluá y a sus padres en la conmemoración del Día de la Familia con el fin de brindar recomendaciones a los acudientes de los jóvenes. El Grupo de Infancia y Adolescencia llevó a cabo la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo la celebración del Día de la Familia. Esto es una aplicabilidad al programa Abre Tus Ojos en el módulo 3 sobre la familia, dando recomendaciones a las familias participantes de este evento sobre las recomendaciones que tienen que tener sobre el cuidado de sus hijos, la supervisión, el control, las pautas que deben de tener en la misma formación y reglas en el hogar con el fin de que se formen estos lazos de confianza y evitar de que los menores de edad vayan a tener comportamientos anómalos tanto en el colegio como en las actividades que realicen por fuera de sus casas. La Policía de Infancia y Adolescencia realiza esa estrategia con el fin de generar las bases suficientes en la familia, especialmente en los adolescentes, con el fin de que ellos tengan sus valores bien fortalecidos y esto va a ayudar a que en alguna situación de crisis o de riesgo o que en algún momento tengan que tomar alguna decisión, pues tengan las bases fundamentales con el fin de tomar la mejor decisión y así evitar la vulneración de sus derechos o afectar el entorno en el que se encuentren. Estas campañas las estamos llevando a cabo de manera permanente en previa coordinación con las instituciones educativas, con el fin de generar los espacios y lograr coordinar bien los encuentros con los padres de familia, con el fin de que logre participar la mayor cantidad de personas y especialmente núcleos familiares y pues darles estos programas de manera oportuna y pues de la mejor manera con el fin de que se logren apropiar todos estos conceptos al interior de las familias. La idea de llegar al programa es no tanto centrarse en las instituciones educativas, sino también llegar a las comunidades, de que sean sectores vulnerables donde la comunidad pues reclame estos programas y pues poder llegar a todas las partes donde más se pueda, no solamente centrarnos en las instituciones, sino también llegar a espacios donde también no solamente hayan estudiantes, sino también que esté la familia y esté la comunidad.